Que se presentó el evento del día 29 de marzo, que es del dominio público. Me he conducido, como siempre lo he hecho en mi vida, pública y privada, apegado a los valores de la verdad, honestidad, siempre de frente y con transparencia. Por eso manifesté mi sincera disculpa y la reitero a toda la sociedad. Porque como seres humanos siempre seremos susceptibles a equivocarnos, pero debemos de tener la valentía de aceptarlo, ofrecer disculpas y asumir las consecuencias de ello. El día de hoy quiero comunicarles que derivado del desarrollo que han tenido estos hechos en los últimos días y con la disposición que desde el primer momento he tenido hacia el señor Presidente de la República, en este momento hago pública mi renuncia al cargo que vengo desempeñando como Director General de la Comisión Nacional del Agua. ¡Gracias!